Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Llantada y hoy quiero hablarles algo relacionado con la propaganda de Donald Trump. A un día de las elecciones, quiero recordarles que existe algo en propaganda que se llama el Efecto Van Wagon, que viene de la idea de que la gente quiere subirse al vagón del ganador. Así es como las encuestas afectan la decisión de los votantes al querer los indecisos ser parte de los que ganan, o sea, votar por el que va ganando las encuestas. Este efecto ha sido comprobado por infinidad de estudios, y es la razón de publicar encuestas favorables para cada candidato, las cuales sabemos muchas veces son truqueadas. Pero existe como en todo una excepción a la regla, un contraefecto del Van Wagon, y es el llamado Underdog Effect, o el Efecto del Perro Rezagado. En votaciones reñidas, gente puede sentir empatía por el que va perdiendo, y eso puede cambiar por completo el resultado final de las elecciones. Es claro que los estrategas de Donald Trump buscan este efecto del perro rezagado al declarar que reconocen estar atrás de Hillary Clinton en las encuestas. Hay que recordar que en las elecciones de 1948, después de la muerte del famoso Theodore D. Roosevelt, Harry Truman contendió contra Thomas E. Dewey en lo que fueron las elecciones más sorpresivas en la historia de los Estados Unidos. Prácticamente todas las predicciones, todas, incluyendo las que eran basadas en opinión experta, y las encuestas al público decían que ganaría Thomas E. Dewey. Sin embargo, en esta llamada elección de la sorpresa, Harry Truman ganó porque el Underdog Effect, o el Efecto del Perro Rezagado, le acabó por funcionar. Por cierto, Truman se enfocó en agradar a los entonces blancos del sur, a los católicos y judíos, y también era apreciado por los granjeros del Medio Este. Es decir, tenía un enfoque, y el enfoque al final le funcionó. Trump tiene un enfoque, si no igual, parecido en táctica y estrategia, y las elecciones sorpresivas de 1948 son su paradigma, son el paradigma que él quiere seguir. ¿Le funcionará? ¿Le funcionará la estrategia del perro rezagado? Yo soy Alejandro Llantada, consultor en Persuasión, Mercadotecnia e Imagen Pública, y pueden encontrarme en las redes sociales como Alejandro Llantada. Hasta luego.